qué tal qué tal people cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte acaba de terminar el clásico acaba de terminar el partido 2-1 para el barça yo creo que el barça acaba de cerrar la liga la temporada ya los 12 puntos se antojan demasiados no va a haber remontada 12 jornadas 12 puntos muy mal lo tendría que hacer el barça y muy bien lo tendría que hacer el real madrid para que en la clasificación cambiara el primero por el segundo y el segundo pero no va a pasar no va a pasar y si pasa ya explicaremos qué partidazo hemos visto abierto corre calles jugador corre calles porque han ido han vuelto han saltado espectacular espectacular ahora hablaremos de los detalles victoria justa del barça que podría haber sido un empate sí que podría haber ganado el real madrid sí podría haber ganado pero que la victoria del barça ha sido justa yo creo que es el resultado más justo porque el barça ha jugado más y el barça ha jugado mejor punto ya lo he dicho ahora en breve os explicaré por qué pienso esto pero antes antes recordaros que tenéis un botoncito ahí abajo negro le ponéis suscribirse que no es de decoración que es para que hagáis clic y os suscribáis al canal ya la campanita notificaciones estamos en tiktok 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 también cada día uno dos o tres vídeos exclusivos en esta plataforma también os espero en tiktok vámonos con el partido porque os lo explicaba 2-1 se adelantó se adelantó el real madrid gol en propia portería de de araujo centró vinicius hoy mejor vinicius mejor versión que últimamente ante araujo pero no vale no le bastó el real madrid centro vinicius tocó con la cabeza araujo y gol gol de de emplea portería del jugador azulgrana al filo del descanso una jugada en la que el barça remató todo lo que podía rematar el último remate de sears y roberto acabó en la red de courtois 1 a 1 antes del descanso momento clave momento determinante si no hubiese llegado ese gol de sears y roberto es posible que ahora estuviésemos hablando de otro resultado pero bueno llegó 1 a 1 y la segunda parte cuando el partido ya estaba loco anotó gol asensio anulado por un fuera de juego milimétrico y a los pocos minutos en el 92 franquesie sentenció el partido colocando el marcador ese 2 a 1 porque digo que ha sido un resultado justo pues porque el barça ha controlado la dinámica de juego el tempo el ritmo la posesión por un margen de un 8 por ciento pero también la ha tenido un poquito más ha rematado más y mejor mejor porque ha habido ahora entraremos en las estadísticas pero han habido más remates entre los tres palos y lo que digo siempre más allá de la estadística que ahora comentaremos está la percepción mi percepción viendo el partido disfrutando de este auténtico partidazo es que el barça ha estado mejor lo que yo he visto es que estaba más intenso que superaba mejor las líneas de presión blancas que al madrid se le atragantaba la presión adelantada de los azulgrana que la decisión de colocar hoy a ser si roberto le ha salido bien y también cuando apareció en escena que si le salió bien hoy a xavi hernández todo le ha salido bien pero la percepción global es que el barça ha estado mejor por eso digo que este resultado de 2 a 1 seguramente es el más justo podría haberse un 3-2 un 2-2 o un 1 a 1 pero este este es un resultado que que yo diría que refleja lo que ha pasado hoy en el camp no ayer y antes de ayer que ya hablé de este partido tanto planeta deporte aquí en este canal como en otros foros ya dije que en realidad este partido no era tan importante la liga era del barça pasase lo que pasase ganarse el barça empatase el partido o lo perdiese hablo de barça y logras el de la madrid la liga era azulgrana muy difícilmente el madrid iba a recuperar la desventaja que tenía que dar nueve puntos y lo que quedase ahora son 12 la liga está cerrada lo dije el partido importante es el de copa ese 0-1 con el que el barça conquistó el bernabéu el 5 de abril creo que es nos va a deleitar con un espectáculo sin igual yo intentaré estar es el día del camp no intentaré no no sé si lo lograré pero intentaré estar ahí y explicar desde el campo la experiencia del partido de vuelta del clásico hoy vamos a poner notas bueno pues los dos equipos bien bien pero me gustaría destacar algunos jugadores algunos jugadores que creo que que han brillado más que otros como siempre y a pesar de que hoy vinicius ha estado ha estado mejor hemos visto una versión mejor mejorada de vinicius hoy al agujo ha vuelto a estar soberbio descomunal sin errores contundente sobrio en lateral derecho en un tremendo jugador en la zona medular yo sigo perdido con frankie de john quizás es que aquí el jugador que viene el ajax fue un accidente y lo que vemos ahora dista muchísimo de aquel jugador es la sombra es la sombra de aquel jugador pero bueno ofrece lo que puede y no hay más ya yo creo que ya no hay debate y tampoco hay discusión aporta es un buen complemento nada más y en la delantera la nota negativa y la nota positiva en rafinha ya sabéis que tengo cierta prioridad por él me parece que ha hecho un buen partido y no es que sea una nota negativa porque lewandowski ha dado el pase de tacón a balde para que éste centrarse en el gol de que sí y que sentenció el partido pero lewandowski lleva semanas que de cada portería no anda tan fino hoy lo ha intentado ha rematado sin acierto pero pero eran remates buenos lo que pasa es que no ve el gol y lewandowski vive del gol algo que podríamos decir también de benzema que incluso hoy benzema podríamos decir que ha estado especialmente lento e incluso torpe por el madrid bien pero difuso es decir no ha habido un jugador que que ha sido capaz de liderar al conjunto blanco militao bien en la defensa vinicius bien en ese constante uno contra uno en ese constante intento de desequilibrio a veces le sale y a veces no le sale hoy le ha salido el regate del dribbling en bastantes ocasiones lo que sucede es que no ha logrado conectar con benzema o con otros jugadores la duda porque no apareció en escena antes rodrigo porque no apareció en escena antes un jugador que debería yo creo que debería jugar bastante más bastante más que es de dan y ceballos su salida a los pocos minutos el madrid respiraba y estaba oxigenado pero pero parece que si está cruz y modric no entran en el partido ceballos pero podría entrar antes la segunda parte soy consciente de que son muy buenos tanto modric como ceballos como cruz como zoni cruz pero ceballos también es muy bueno y ceballos quizás pueda aportar más en un momento en el que la liga está en juego y en el que el real madrid tiene que intentar ganar asensio primera pelota que tocó fue gol anulado por tres milímetros o centímetros la imagen era prácticamente una línea la del barça y la otra del madrid estaban superpuestas creo que si lo dice el bar hay que hay que creer de hecho yo pensaba pensaba que era fuera de juego más claro pero las líneas están prácticamente una al ladito al ladito de la otra vámonos con la estadística va que la estadística siempre nos da detalles que conviene recordar tiene esa portería 17 del barça 11 del real madrid bien dirigidos 7 para los azulgrana 3 para los blancos posesión 54-46 y faltas 12-13 saque de esquina 8-1 más presión del barça en la línea de fondo y poquita cosa más sinceramente victoria del barça la liga ya es azulgrana y lo que os interesa es efectivamente la copa del rey lo que os dije antes ese sí que va a ser el partido total y a partir de ahí el barça celebrará la liga ya veremos la copa y entiendo que el real madrid se va a concentrar en la champions que es sinceramente lo pienso así es el torneo que realmente les motiva compañeros compañeras comentarios gracias seguimos chao chao